Ellos no coinciden, uno pro, Cuba, otro anti, Cuba, no sabemos. Ahí había ahí, ahí está Ivón. A veces te ponen como tangible, ¿verdad? Hasta donde la vista de las personas lo larga o lo corta pueda ser para que tú lo tomes como tangible. O sea, eso también es discutible. Para mí tangible es saludar al pueblo dominicano, saludar a la diáspora, donde quiera que se encuentren los dominicanos. Para mí tangible es que el Banco de Reserva es el mejor banco de la República Dominicana. Banco de Reserva, donde sus reservas están seguras, en el Banco de Reserva de la República Dominicana. Para mí tangible es que acabo de recibir la información de que Taveras está recibiendo 180 metros cúbicos de agua por segundo y están saliendo 250. Están llevándola a un nivel de que en tres días ya esté prácticamente normal y esperar que las aguaceros no puedan hacer el daño que muchas veces por descuido puedan hacer y que todo el manejo de las otras presas es normal y no hay ninguna preocupación al día de hoy. Así es que esa es una buena noticia para el pueblo que Tavera, en estos momentos, le están sacando más agua que la que está ingresando y eso es importante para nosotros. Por otro lado, hay que decir, y esto a nadie lo puede, no importa que no esté de acuerdo, que Fidel fue un ícono del mundo, de los hombres más grandes del mundo, lo dije en mi line, que Fidel va a gravitar antes de lo que hizo y después de su muerte, o sea, por lo que hizo y después de su muerte, porque Cuba ahora está claro que si en la disjuntiva de mantener los principios del comunismo o ir a la democracia, que por cierto, hoy llega el primer avión norteamericano de pasajeros, llegó a las 10 y algo de la mañana, ya lleno de pasajeros y ya estableciendo rutas normales. ¿Qué pasará con Cuba y Donald Trump, que acaba de decir que Fidel fue un asesino despiadado, un dictador vulgar? Esto estará por verse, esto estará por verse, porque estas declaraciones del que va a ser presidente de los Estados Unidos son preocupantes para Cuba. Bueno, dos temas han tocado y a los dos me quiero referir rápidamente. Con relación al caso de Donald Trump, yo pienso que no pudo ser más ignorante en esas expresiones, porque tú no puedes salirte del contexto histórico para revisar todo esto. Yo creo que el ridículo de Trump es increíble con relación a eso. Mira, el caso de las lluvias, de las inundaciones... Y haciendo comentarios con muy poca inteligencia emocional. No, 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 él muestra una gran ignorancia y muchos y muchos mostrarán su ignorancia en el enfoque al tema cubano. Me parece que lo ha asumido todavía lo que implica la investidura. Claro, claro. Un presidente tiene que manejar situaciones, aunque personalmente lo vean así. Claro que sí. Es muy difícil para mucha gente desdoblarse y ver el espectro un poquito desde arriba. Yo pienso que en Miami mucha gente han pecado de ignorantes también, porque no se han dado cuenta que históricamente fueron utilizados como punta de lanza, con relación desde el imperio, desde Estados Unidos. Pero bueno, me quedo en las inundaciones y en los desbordes de los ríos que se han producido, Gualete, Gualetícola, Isabela, en esas comunidades. Y yo creo que sigue haciendo estrago. El problema de las extracciones, señores, no las ha estado cobrando. La deforestación no las ha estado cobrando. Y quiero llamar a la reflexión a las autoridades en esa dirección. Y que sí, que se hagan estadísticas y que se hagan valoraciones y que se hagan esas estadísticas para el accionar para nosotros. Qué bueno, Abigail, que en Moca se juntaron las autoridades, en Puerto Plata también, pero en muchas de las provincias faltan autoridades. Tú que dijiste que estaban todos. No están todos. Y la electospirosis ya empezó. Ahí faltan síndicos, faltan diputados, faltan senadores. Los diputados estaban... Y la... Y la... Ahí sí, esa sí. Pero los diputados estaban haciendo una fiesta. El día que se estaba inundando Puerto Plata, lo que estaban era celebrando Navidad. Sin embargo, eso... Los diputados de Puerto Plata, los de Santiago, los de Moca, los de La Vega. Sin embargo, todo eso era predecible, predecible. Que lo apague un momentito ahí para decir que todo eso era predecible y que sin embargo, ahora entonces aparecen muchos incluso que son responsables de la situación que se está produciendo en unas actitudes de solidaridad. Yo creo que hace algo más... Yo creo que hace algo más, ¿verdad? Que simplemente ir en populismo y en actitudes, bueno, ayudar a los que no previeron. Y ya tenemos electospirosis. Eso sí dijo Tati. Eso sí. A la única vez que se ha visto es para decir que ya hay electospirosis. ¿Y dónde está la salud pública? Ella dijo así, alta gracia. A propósito de todo lo que está diciendo Ivón, lo que está diciendo Salvador. Y si todo eso es así, Salvador, ¿cómo es posible que la oposición política de este país esté ahora en la Junta reclamando que anulen las elecciones? ¡Qué mentira! ¡Todo es verdad! El documento está aquí. ¡Ay, qué raro! Pero ¿cuál es el señor? El documento está aquí y el pescado tilapia con coco está ahí. La probadita en breve. El show del mediodía con una unción. Aires y unción en breve para ti. No te muevas que este show debe continuar.